Sí, dígame. Hola, Sara. Soy yo. Pero... ¿Frank? Sara, cuánto te he echado de menos. No sabes lo que significa para mí volver a oír tu voz. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Porque no tiene ni puta gracia. Sé que es difícil de entender. Pero soy yo, tu Frank. Ya te lo explicaré todo. Sara, tranquilízate. Volveremos a estar juntos, ya lo verás. Pero no es posible. Frank está muerto. Yo vi el cadáver. Necesito verte, Sara. Esta no es forma de hablar y tengo muchas cosas que contarte. Salgo para allá ahora mismo, ¿vale? Frank, Frank. Frank, no cuelgas, Frank. Frank. Gracias. 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 Gracias.